¿Qué es la evolución de Cuba? Y eso ha provocado toda una serie de cambios, no solo en la economía, sino sobre todo en la sociedad e incluso en la política. Por lo tanto, la década del 90 y esta primera década del siglo XXI ha sido una época en la que, aunque aparentemente no ha habido grandes cambios, sí ha habido muchos cambios en Cuba que sumados dan un gran cambio en la realidad cubana. Lo que funcionaba de una forma como una lógica en los años 80, ya en los 90 o ahora funciona de manera diferente. Esta película se ubica en este contexto de una época en la que ya han empezado a cambiar muchas las cosas, que hay una crisis en la economía, en los valores, en la sociedad. Y aunque la película no se propone, porque incluso cada director tenía su punto de vista y escogió las historias que deseaba contar, aunque no es una película que se proponga hacer una crítica o un retrato sobre La Habana, es la suma de posibles miradas a la realidad cubana, creo yo que con un grado de verosimilitud, de realidad, de posibilidad bastante alto. Yo pienso, bueno, la película hace una aproximación, la película en conjunto, aunque son siete historias, pero bueno, la suma de esas siete historias, lo que constituye la película como obra audiovisual, me parece a mí que es una aproximación como la aproximación que puede hacer, digamos, el arte narrativo ante una sociedad. No hay un discurso sociológico, antropológico, donde hay, digamos, análisis desde el punto de vista económico, cultural, político, sociológico, o la situación de la mujer, la situación del negro. No, es sencillamente siete historias posibles que escogieron siete directores a partir de guiones de Padura y Lucía y otros directores que partieron de ideas propias elaboradas por ellos. Entonces, puede hacerse, digamos, otros siete días en La Habana con otras siete historias, distintas que también son válidas. Yo pienso que sí, que tanto, bueno, yo soy el único cubano, los otros directores, españoles, franceses, argentinos, puertorriqueños, cuasi cubanos, y Solimán, que, bueno... Palestino, francés, inglés. No se sabe muy bien. No se sabe muy bien. No creo que pueda... Que diga, ah, esta es la historia del argentino, esta es la historia del francés, esta es la historia del cubano. Yo creo que no. La película tiene una unidad porque son acercamientos de una manera muy espontánea, me parece a mí muy fresca, con estilos absolutamente distintos, algunos, otros más parecidos. Y yo pienso que la película es una posibilidad, una de tantas, tan válida como puede ser otra, ¿no? Hay hop, so. Están tomados por... No me diría por el cine comercial, porque sería una injusticia. Pero la película no estaba en concurso, la película, una película de siete historias, no estaba en concurso. Yo realmente no, no leí en la prensa un seguimiento sobre la película, no sé si la habrá oído... Han salido varios comentarios, la mayoría favorables. Nosotros hemos estado en un ritmo de trabajo que realmente... Fuimos en San Sebastián, en San Sebastián nos fuimos a Barcelona, de Barcelona venimos para acá. Hemos tenido poco tiempo de poder seguir lo que sea publicado. Yo pienso que esta es una película que aquí en España, por razones de muchos tipos, desde culturales, familiares, de simpatía, de cercanía con lo que es Cuba, la historia de Cuba, los cubanos, la propia presencia española en Cuba, esta película va a tener un cierto trajetivo. Y esperamos que sí, que funcione bien y que la gente, primero, disfrute de la historia. Y segundo, que viéndola tenga una idea un poquito más cercana de lo que es o lo que puede ser Cuba. Sí. I hope so.